Advertencia. No actives los subtítulos. Escucha la historia y trata de entenderla. Hoy quiero presentarte a la familia de mi amiga Emily. Más que nada porque nunca he conocido una familia tan peculiar como la suya. Aunque Emily no tiene un nombre español, nació en Sevilla. Porque su padre y su madre, Richard y Luis Smith, naturales de Inglaterra, vinieron a vivir a esta ciudad. Emily no tiene hermanos ni hermanas, pero tiene un montón de primos y de primas. Con los que tiene una relación muy estrecha. Lo más curioso es que todos son hijos de su tía Nora y de su tío Chris, que tienen nada menos que ocho hijos. Cuando todos eran pequeños, viajaban a España con el abuelo Neil y la abuela Scarlett para visitar a Emily y disfrutar de las playas de Cárez. Y es que el bisabuelo de Emily tenía una fábrica de vinos en Jerez hace muchos años. Desafortunadamente, los padres de Emily se divorciaron cuando ella era pequeña. La madre volvió a casarse, esta vez con un señor sevillano que se llamaba Paco y que se convirtió en el padrastro de Emily. Paco tenía tres hijos, dos chicos, David y Jorge, y una chica, Estefanía. Así que Emily tiene tres hermanastros, que en realidad son como sus hermanos de sangre. Precisamente fue Estefanía la que presentó a Emily a su futuro marido, Damian. Un chico de Holanda que vino a Sevilla con su hermano Tim y con su madre Erika porque ésta quería abrir un hotel en la ciudad. Emily se convirtió primero en la novia y después en la mujer de Damian. Y Estefanía se casó con Tim. Así que Emily y Estefanía, además de hermanastras, fueron cuñadas. Emily y Damian, además de crear una bonita familia juntos, han creado un próspero negocio. Y es que resulta que la madre de Emily, Luis, y Erika, la suegra de Emily, se hicieron amigas íntimas y ambas consuegras decidieron hacerse socias y montar el hotel juntas. Luis está encantada con su yerno Damian, que le ayuda con los papeles del hotel y las cuentas. Y Erika no puede estar más feliz con su nuera, Emily, que se encarga de recibir a los clientes del hotel. Ahora Emily está embarazada y tendrá a su primogénito en primavera. Ahora sí, activa los subtítulos y vuelve a escuchar la historia. ¡Suscríbete al canal!